está por ahí, a ver, vamos participando, pónganse cómodos y vamos a entrar, entonces ya vamos a entrar porque pues bueno, la sesión que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, bueno, es algo bien especial, algo que bueno, que quisimos preparar para ustedes y agregarles pues valor a sus consultorios, ¿listo? Muy bien, bueno, a ver, entonces vamos, vamos a hacer una breve introducción, bueno, lo sabemos, hoy en día las redes sociales son esos canales que por excelencia nos están ayudando a traer más y nuevos clientes a nuestros negocios, a nuestros consultorios, más pacientes a nuestros consultorios y bueno, pues realmente debemos, debemos hoy en día, ya no es una opción, ya el que no está sencillamente en redes sociales pues perece en el intento y no logra ver, no logra, no logra materializar esos sueños de repente de atraer más pacientes, más clientes, liberar tiempo en su negocio, en su consultorio y darse la vida que sea, ¿sí? Esa introducción la conecto hoy con una serie tan de moda como es El Juego del Calamar, una serie surcoreana que bueno, está en los rankings número uno en estos momentos si tú entras a Netflix vas a ver de primera esta serie y he cautiado mucho la audiencia porque pues nuevamente los coreanos nos sorprenden con su forma de crear storytelling y bueno, pues de llevar la condición humana a las pantallas y bueno, pues esa condición humana yo creo que se conecta mucho con las redes sociales porque eso son las redes sociales, las redes son sociales, redes humanas en las cuales pues vemos esa condición humana en las redes sociales por todo lado, ¿sí? Y bueno, pues realmente esa condición humana es la que debemos de implementar en nuestros consultorios, humanizar las redes sociales de nuestro consultorio, ¿sí? Humanizar ese trato, es que muchos creen que se trata solamente de abrir un perfil poner el logo de la clínica, del consultorio y ya perderse y eso no funciona así, ¿sí? Estamos hablando con pacientes que son humanos, son personas y si no consideramos eso dentro de nuestra estrategia de posicionamiento dentro de nuestra estrategia comercial sencillamente nuestro consultorio va a perecer en el intento Nuevamente hago la pregunta, ¿cuántos acá se han visto ya la serie El Juego del Calamar? ¿Cómo me les ha parecido un tanto trágica, un tanto violenta, un tanto... ¿Cómo me les ha parecido? Porque bueno, pues hoy va a ser el tema ahí una simbiosis de esa serie y sobre cómo atraer más pacientes, clientes a tu consultorio o negocio Entonces, bueno, vamos a ver ahí Ahí está saludándonos Mafe Qué bueno, Mafe, saludarte Seguimos entonces porque pues A ver, que me conteste Elmer Elmer ya salió la película Y bueno, ¿cómo me le va a Elmer atrayendo más? ¿Cómo te va atrayendo más sin nuevos pacientes a tu consultorio, Elmer? Muy bien Vamos a arrancar con el primer punto El primer truco, ¿sí? Que podemos extrapolar de una serie como es El Juego del Calamar en tu consultorio, en tu negocio ¿Listo? Muy bien El primer punto definitivamente es Bueno, esta serie ¿Quiénes se lo han visto? Nuevamente quiero preguntar ¿Quién se la ha visto? ¿Quién no se la ha visto? Para ver qué tanto me cuido a la hora De repente Embarrala Hacer un spoiler No hacer spoiler A los que no se me la han visto Si todavía no me la he visto Ok, listo Entonces voy a ser muy cuidadoso Muy cuidadosa Y no hacerles spoilers Si de pronto tienen pensado vérsela Bueno La serie empieza Con personas que tienen problemas financieros Personas que tienen problemas financieros Problemas con su dinero De repente no han tomado muy buenas decisiones Y bueno, yo creo que No nos vayamos muy lejos Muchos consultorios hoy en día Tienen problemas financieros Tienen problemas administrativos Dentro de su consultorio Que no los deja llegar más lejos Que no los deja invertir En su crecimiento Que no los deja poder crecer su equipo Bien sea comercial Auxiliares Traer más colegas al consultorio Y ese es uno de los grandes problemas Que tienen hoy en día Consultorios y negocios No están cuidando sus recursos Y sus recursos No solamente es el presupuesto No solamente es el dinero Sus recursos También van por el orden También van por el orden De las Del tiempo Cómo están Administrando su tiempo Cómo se están moviendo Con su tiempo Entonces Eso es importante La serie arranca con personas Con problemas financieros Económicos Algunos Pues Son personas Que fueron exitosas Que tuvieron un consultor exitoso Que les fue bien En las finanzas Que les fue bien En algún momento Otros siempre les ha ido mal En lo que hacen Y yo sé De repente Te puedes Identificar Con estos personajes Y con su condición humana En el sentido De que pues Sí A todos De repente Nos ha pasado Situaciones No nos vayamos muy lejos La pandemia ¿Qué fue la pandemia Para muchos? Algunos los golpeó Más fuerte que otros ¿No? Y algunos pues De repente Tuvieron que cerrar Sus consultorios Tuvieron Tuvieron que Mejor dicho Jugárselas Jugárselas Mirar a ver Qué hacían Innovar Algunos tuvieron que reinventarse Sí Y bueno pues La pandemia Nos trató a todos De una forma Diferente Sí Sin embargo pues Eso fue una situación Que definitivamente Le pegó a todo el mundo La pandemia Y esa pandemia Trajo de repente No sé Familiares enfermos Situaciones adversas Dificultades Vámonos de la pandemia Sí Hoy en día Los temas políticos En los países En Latinoamérica Perú Su cambio de gobierno Colombia Con todos sus retos Próximas elecciones En México También Con un gobierno Que algunos de repente No han estado a acuerdo Otros sí Otros no Entonces bueno Pues todos Hemos tenido dificultades Y esa es la condición humana Sin embargo Pues En esos momentos Hay que cuidar muy bien Tus recursos Hay que saber Invertir Y ubicar el dinero De tal forma Que la máquina De generación De ingresos No se nos Quede quieta Sí La máquina Hay que invertir En que la gallinita De los huevos de oro Siga produciendo huevos de oro Sí Que siga produciendo huevos Porque entonces Cómo Cómo vamos a A seguir Sosteniendo el consultorio Sosteniendo nuestras casas Nuestros hogares Y familias Sí Entonces hay Entonces hay Definitivamente Que cuidar Bien Cómo gastamos Esos recursos Muy bien Ahora Esos recursos Vienen por el orden De Pues el presupuesto Sí El dinero Los ingresos Y eso es lo que Primero pensamos El dinero Pero también es el tiempo Sí Hoy en día Muchos Tienen dificultades En el consultorio En situaciones adversas Pero bueno Se la pasan viendo Series de Netflix Y el consultorio mal O se la pasan De fin de semana O entre el día Viendo Viendo redes sociales Viendo cosas Ahí que no les suman Ni les aporten A sus A sus consultorios Entonces Súper importante Que también puedas Administrar bien Tu tiempo Y sobre todo Enfocarlo En esas acciones Y áreas Que te van a llevar A tener un consultorio Más rentable ¿Listo? Muy bien Ese es el punto Número uno Vamos entonces A continuación Con el punto Número dos El punto Número dos Sí Quiero decirte ¿Quiénes están ahí? Quiero saludar A ver A ver Los que estamos conectados Que me cuenten su nombre A qué se dedican Si ya se me vieron Esta serie Pasen A ver Pero pasen Siéntanse Conéctense Si estás ahí Mejor dicho En casa Ya llegando a casa Estás en el carro Igual Regálanos ahí Tu comentario Cuéntanos Quién eres A qué te dedicas Los que ya lo hicieron Porfa Denle like Este video Con eso Nos ayudan a impactar La vida De más personas De más especialistas Y bueno No seamos egoístas No seamos egoístas Con el contenido Compartándole El link De esta sesión A un colega A un amigo A un familiar Que le pueda servir ¿Listo? Muy bien A ver ¿Quién dijo yo? Además de Elmer Mafer Eucarys ¿Quién más Está por ahí? Quiero saludarlos En esta noche ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Tú que estás frente De la pantalla Quiero saludarte Bienvenido Bienvenida Buenas noches A ver ¿Quién dijo yo? Quiero Quiero a ver Si ir orientando A qué se dedican Qué hacen Ya conocí Elmer Es tecnólogo Médico Tengo un laboratorio De análisis Quiero impulsarlo Para atraer más clientes ¿Quién más dijo yo? Ucari Ya nos contó Qué hacen Entonces bueno ¿Quién más? ¿Quién más está ahí? Quiero saludarlos Y conocerlos En esta noche ¿Listo? Cata Álvarez ¿Cómo estás? Cata ¿Qué te dedicas? ¿Cómo te va De uno a diez Atrayendo más Y nuevos pacientes O clientes A tu consultorio O negocio? Y bueno Ya te viste la serie El juego del calamaro ¿No? A ver Pues yo sabiendo Que por dónde piso Por dónde no El tema pues De la película ¿Listo? Muy bien Porque estamos aplicando Lecciones de esta película A los consultores ¿Listo? Muy bien A ver Cata Y ahí Ahí te estamos esperando Pues también para que contestes Y bueno Y el resto también ahí Que se animen a participar Bueno El punto número dos Es definitivamente No tomes Decisiones Apresuradas Con tus publicaciones Y estrategias Tómate el tiempo Para analizar Dice Cata Álvarez Soy ortodoncista Estoy en plan de abrir Mi consultorio Excelente Cata Estás en el mejor lugar Muy bien En la serie pues Conecto el primer punto ¿Sí? Fueron personas Que tenían Retos En sus vidas Y yo lo Lo traslapo De repente A tu consultorio Muchos tienen retos En su consultorio Pacientes Que no cierran citas Pacientes Problema De repente También tienen Pagos de salarios Tienen compromisos En su consultorio Y demás Y muchas veces Nos vemos A fin de mes Nos vemos A fin de mes Para pagar Esos compromisos ¿Sí? Entonces Entonces El depender Del voz a voz De los referidos No es una estrategia Ganadora En el largo plazo ¿Sí? Si queremos Tener un consultorio Escalando Porque un Porque un referido No tiene Que un cliente Actual No tiene la obligación De estarte recomendando Y atraerte Referidos No es una obligación Entonces tú no puedes Basar tu estrategia De crecimiento En base a referidos Es donde Definitivamente Conectamos con el punto Número uno Tengo muchas dificultades Pero pues Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Cuidar nuestros recursos Nuestro Nuestro Tiempo Nuestros Presupuestos En el consultorio Pero ahora Te digo No Tome decisiones Apresuradas Esas decisiones Apresuradas De Álvaro Entonces voy a invertir En equipo En tecnología Voy a invertir Ya mismo Porque pues La forma de salir De esta situación Es pagando A más Colegas Es invirtiendo En más volantes Invirtiendo En De repente Más instrumentos médicos Y así vamos a crecer El consultorio Y ten cuidado Con eso Porque si no tienes Un flujo constante De pacientes En el consultorio Al final Esas inversiones No van a ser rentables Esas inversiones Al final Van a terminar Jugando en tu contra Porque Van a terminar Llenando de deudas Algo es que voy a hacer Otra especialización Ya mismo Porque pues Lo que veo Que está dando Es la rehabilitación oral La ortodoncia No sé Está dando Las carillas Los implantes Entonces me voy a poner A hacer una Especialización En eso Y te gastas Cinco mil Diez mil dólares En posgrados En En Cosa En capacitaciones De este estilo Pero sin pacientes Recuerda La formación Académica Es importante Claro Pero pues Tienes que entender Que la Educación Académica Tiene un rezago En términos De Sus réditos O utilidades Y es que tú Te gradúas Y tú no vayas De inmediato Al rédito Entonces Es importantísimo Que primero Cuentes Con un flujo Constante De pacientes En el consultorio Que te permita Hacer inversiones Adecuadas Entonces no tomes Decisiones Apresuradamente Y no solamente Se va eso A lo que son Ese tipo de decisiones Sino también En tus publicaciones Y estrategias En redes sociales Hoy muchos Están subiendo La primera publicación Que se les viene A la mente La primera imagen Que se les viene A la mente Muchos están Subiendo ¿Sí? No Álvaro Es que Ahí estoy viendo Algunos colegas Que suben Post De TikTok Bailando Haciendo chistes Yo voy a hacer Lo mismo Vamos a copiar Replicar Lo que sus colegas Están haciendo Y bueno En eso se convierte Las redes sociales De algunos especialistas Desde luego No los especialistas De De este De esta transmisión Que están en estos momentos Aquí acompañándonos En vivo Especialistas De otros lugares De otras transmisiones Por allá Obviamente Los de acá Hola Diana López ¿Cómo estás? Soy odontóloga No has visto la serie No te preocupes Bueno Igual acá estamos Hablando de principios Generales Para tu consultorio Ahí Bueno Que puedas atraer Clientes Con tus redes sociales Estamos Ahí entrelazando Acá No les estoy haciendo Spoilers Más bien Más bien Bueno Los que no se la han visto Bueno Ahí les estoy Les estoy lanzando Como Clipsitos Para Para que se animen Bueno Si se quieren ver la serie No está mal Y si no Pues tampoco hay problema Simplemente Aprendemos hoy Los puntos claves De aprendizaje Que estamos sacando De la serie ¿Listo? Muy bien Entonces Tenemos No tomes decisiones Apresuradas Con tus publicaciones Y estrategias No se trata De publicar Por publicar Se trata De tener Una buena Una buena Estrategia De creación De contenidos Una buena Estrategia Comercial Y de cierre Efectivo De ventas En el consultorio Por eso Hay que tomarse Un buen tiempo Para analizar Qué vamos a hacer Qué estrategia Vamos a usar Cómo nos vamos A entrenar Para hacerle frente A hoy en día Tener un consultorio Digital Muchos De repente Creen que Teniendo su consultorio Físico Ya fue Ya es suficiente Pero hoy en día Un consultorio Que quiera ser exitoso Es un consultorio Que debe tener También La oferta De sus servicios En digital De tener Un consultorio Digital ¿Listo? Muy bien Muy bien Eso 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 es un punto Súper importante Con el cual Pues conectamos Pues la situación De los consultorios Con los de la serie ¿Listo? Muy bien Excelente Vamos por el siguiente Punto Y es que Debes Ahí vamos a Organizarlo Un momentito Eso Acá está Muy bien Bueno No les voy a Ahondar Mucho Pero pues Juego y Calamar Eso quiere decir Que Se trata De juegos Se trata De partidas Entre competidores Si No voy a ahondar Mucho Para no hacerles Spoilers de la serie Pero bueno Los que Ya la vieron Saben que Digamos A medida Que va Transcurriendo La historia Los participantes Se van agrupando En equipos Si Y bueno Pues estos equipos Empiezan a tener Unos logros Unos resultados Gracias a unos factores Y bueno Pues por eso Este tercer punto Es que Debes de aprovechar Las características De cada Red social Si Para lograr Un mayor impacto En conjunto Así como Se juntaron Todos estos jugadores En el juego De Calamar Una de las pruebas Que era Pues El De De jalar Al equipo Contrario Para que cayera Si Pues bueno En ese punto Viste Como El equipo Ganador Fue un Los equipos Ganadores Bueno Por un lado Fueron algunos equipos Con mucha fuerza Pero también Fueron equipos Fueron equipos Que supieron usar La estrategia Y El conocimiento De Cada uno De sus Elementos De Los elementos Que tienes A la mano Si Bien sea Pues con el celular Tienes acceso A muchas redes sociales Hoy en día Pero no puedes Perderte en el uso De todas las redes sociales Hablamos de También La ley de Pareto Con el 20% De nuestros recursos Podemos lograr El 80% De nuestros resultados Lo que hay que hacer Es identificar Bien Cuáles son las fortalezas De cada uno De esos recursos Entonces Lo llevamos a las redes sociales Entonces Bueno Envocamos en las redes sociales Que nos den El mayor Número de resultados Hoy Redes sociales Como lo son Instagram Y Facebook Definitivamente Pues son redes Muy Adaptables Para una estrategia digital Que queda a triunfar Hoy en día Porque pues son Dos redes sociales Que Reúnen Y aglomeran A un gran número De Usuarios A nivel mundial Y bueno Pues ese porcentaje Que vas a tener En tu país También es un porcentaje De personas Elevado Muy alto Que definitivamente Puede representar Un factor decisivo A la hora de usarlas Facebook Tiene más de Dos mil Trescientos millones De usuarios A nivel mundial Si Instagram Tiene alrededor De unos mil Ochocientos millones De usuarios A nivel mundial Entonces Son redes sociales Que hoy en día Puedes usar Y aprovechar Para tener Una estrategia Ganadora Y bueno Pues no se queda Solo ahí También es importante Que sepas Que tienes En el consultorio Si tienes A un auxiliar Una recepcionista A un higienista oral Bueno Hay que involucrarlas Dentro De tu estrategia Digital Si Hay que buscar El talento humano El recurso humano Si Mirar cuáles son De repente Sus debilidades Y fortalezas Y así Sumarlas Al Al Trabajo En equipo Al trabajo En conjunto Para lograr Buenos Y cada vez Mejores resultados En tu consultorio Hola Juan Hola Juan Vargas ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno Excelente Excelente Eso Excelente Que estemos ahí ¿Cómo me les pareció Este tercer punto? ¿Qué opinan Los que ya se vieron La serie? ¿Cómo conectan Este punto Con lo que acabamos De decir? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo me les pareció Este punto? ¿Qué tanto Están aprovechando Los factores Y recursos Que tienen En su consultorio Para lograr Un mayor impacto En conjunto? ¿Cuántos acá Están empoderando Y fortaleciendo Las capacidades De su equipo De su recepcionista De su higienista oral De su asistenta Como quieran llamarla De sus colegas Que ayudan En el consultorio Para lograr resultados E impactar A muchos más pacientes ¿Quién dijo yo? A ver Quiero leerte A ver Ese rápido O rápida De la escritura A ver Recuerden De estar participando No se trata solamente De que yo hable Sino pues Acá yo los estoy leyendo Y así mismo pues Esto es una Una conversación Entre todos acá Y bueno pues Ustedes Al estar ahí Participando Agregan Agregan Y suman A esta conversación Que estamos teniendo El día de hoy ¿Listo? ¿Quién dijo yo? A ver ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Listo A ver A ver Antes Antes de pasar al siguiente punto Quiero que alguien me escriba ¿Cómo está aplicando Este tercer punto En su consultorio? Que alguien me lo Me lo diga Alguien me lo cuente A ver ¿Quién dijo yo? Listo Dice Hola Soy odontólogo Dice Vika GP Ok Excelente Bueno ¿Cómo vieron este? ¿Cómo vieron? Vamos a ver Listo Este tercer Ya A ver ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos a ver Listo ¿Quién dijo yo? ¿Qué? ¿Cómo vieron ese tercer punto? ¿No me han dicho? ¿No me han dicho? Que estemos activos participando Y saber si sí me están prestando atención Obviamente Para Así mismo ir conectando Y avanzando en la presentación Porque pues de nada sirve Yo hablar Y que entre 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 nueve y tal Y no No estamos conectando Es súper importante Que podamos estar conectando Los puntos y los temas ¿Listo? Muy bien Muy bien A ver ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿O cuál de los puntos anteriores Les hace sentido Los que se vieron la serie Y cómo lo conectan En su consultorio? A ver ¿Qué observaciones? ¿Qué recepción? ¿Comentarios? ¿Tienen estos momentos Para compartiérnos ahí en el chat? Los estamos leyendo Vamos a ver Oh, bueno No había compartido pues acá Sus participaciones Juan Cata Álvarez ¿Sí? Sí Elmer Elmer Quispe Elmer Quispe Acá está Excelente Eucariz Bueno ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver A ver Recuerden Recuerden Estamos acá participando todos Esto es súper importante Que pues No me quede solamente yo hablando Que estén ahí escribiendo Interactuando A ver ¿Quién dijo yo? Listo Muy bien Muy bien Muy bien A ver Listo Seguimos entonces Seguimos Mejor dicho Porque el tiempo es oro Ay A ver No vi Perfecto Listo Eso fueron Tres Tres de esos trucos Que el día de hoy Les quise Les quise Compartir Pues De esta serie Que hoy es tendencia En Netflix En un punto número uno Punto número uno Fue Cuidar de tus recursos A la hora pues De hacer campañas Y a la hora de administrar Tu tiempo ¿Sí? Que vimos Vimos eso Como inicia el juego El calamar Con personas Con problemas En el manejo De sus recursos Luego El punto número dos Como esas personas Empezaron a tomar Malas decisiones Precipitándose Y de repente Yéndose por Cosas que ellos creían Que eran las soluciones A sus problemas Y bueno Conversamos sobre Algunas situaciones Que algunos especialistas Con sus propios consultorios Creen que son buenas decisiones Para llegar al consultor A otro nivel Invertir en volanteo Invertir en más Equipo O en hacer Algunas ¿Sí? De repente prácticas Que no les van a ayudar A lo visional Y a lo estratégico En términos de crecimiento Para su consultorio Número tres Hablamos sobre El que debes de aprovechar Las características De cada red social Para lograr un mayor impacto En conjunto ¿Sí? También También Importantísimo Puedes identificar Las capacidades De nuestro equipo Y sus fortalezas Y debilidades Para así Unirnos todos Y tener un trabajo En conjunto Que genere impacto En nuestros pacientes Y así tenga Mejores resultados En el consultorio Acá Cata Álvarez Nos dice Definitivamente Que jugar con estrategias Para sobresalir Y avanzar Para ser exitosos Ese es el motivo Por el que estamos acá Para aprender Desde quién Es quien nos puede asesorar En ello Excelente Cata Así es Estás en un muy buen lugar Qué gusto Leerte Y bueno Pues que hoy en día Estés participando En esta sesión En vivo Bueno Pues eso fue Eso fueron Esos tres trucos Eso fueron Esos tres trucos Del día de hoy En base En la estrategia Del calamar Yo quiero decirles Quiero decirles Que bueno Pues tenemos Tenemos Ya pronto Nuestro desafío El desafío Consultorio Rentable Y este desafío Va a ser un desafío De cuatro días Cuatro días En los cuales Pues vamos a estar Del veinticinco Al veintiocho De octubre En un súper evento Que transformará Tu vida Y la de tu consultorio Vamos a estar Compartiendo Mejor dicho Oro puro Para tu consultorio Y bueno Pues de seguro En las próximas Semanas Una vez Iniciado Este desafío Vas a dar el paso Vas a tomar Una decisión Muy importante Para enrutarte En la atracción De nuevos Y más pacientes En escalar Tu consultorio Y darte La vida Que deseas Quiero preguntarles Cuántos Aquí se quieren Registrar al evento Cuántos están Interesados Ya El día de mañana Vamos a estar Habilitando Como tal Link de registro Entonces los que me escriban Por acá Van a tener acceso Preferencial Directo Vamos a estar ahí Compartiendo Si El link Para que se registre Por lo pronto Entonces les digo Ahí Escríbanme En los comentarios Álvaro Quiero participar En el desafío No me quiero perder Este evento Y bueno Quiero ser par Entonces quiero leerlos Quiero Quiero saber Quienes están por ahí Quieren participar Y unirse A este Súper evento Que vamos a tener Antes de que finalicemos El año Entonces Mejor dicho Esta es la última Oportunidad Para que se sumen Y desde ya Empecemos A trabajar Por escalar Tu consultorio Liberar tiempo Y darte esa vida Que deseas Listo Muy bien Quien dijo yo Quien dijo yo Excelente Entonces pues Con eso Los despido Muchas gracias A todos los que estuvieron Ahí Participando Interactuando Y bueno pues Definitivamente Los que todavía No se han visto La serie El juego De calamar Se la recomiendo Es bueno Un poco Un poco Se sale De los cabales Nos llega Como Es impactante Pero también Es muy entretenida Y nos hace pensar Mucho en la condición Humana A mi mejor dicho Me dio una mezcla De emociones Desde rabia Tristeza Mejor dicho Alegría Mejor dicho Fue de todo Entonces Entonces bueno Ahí tienen la serie Y bueno Sobre todo Espero hayan tomado Apuntes De lo que fue Esta sesión En vivo Un abrazo Para todos Que Dios los bendiga Vamos con toda Vamos por Consultorios rentables Chao chao Un abrazo Bendiciones Chao chao